Muy buenos días para usted y todos los oyentes. Efectivamente atendimos por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Ibagué un conato de incendio que se nos presentó en la 37 Conquinta. Inicialmente lo hicimos con una máquina, llegó la segunda máquina teniendo en cuenta que era un posible incendio estructural y fue controlado de manera inmediata. Al parecer un combustible fue donde se inició la situación, sin embargo en este momento ya tenemos retirada una máquina, una segunda máquina quedó allí prestando la seguridad y el enfriamiento mientras se hacen las averiguaciones correspondientes. Doctor, ¿en el hecho hubo heridos? No, por fortuna no hubo personas afectadas. ¿Esto se registró en las instalaciones de la empresa Rápido Tolima? Sí, exactamente, ahí en la 37 Conquinta. Doctor, ¿qué manifiestan las personas que estaban en el lugar? ¿Qué dicen? ¿Cómo se presentó el hecho? Bueno, inicialmente lo que nos comentan nosotros es que hay un conato de incendio, hay fuego y por lo tanto nosotros de manera inmediata hacemos el desplazamiento de la máquina que hace el control de manera inicial. ¿Están esperando que lleguen las autoridades competentes para averiguar que inició la conflagración? Sí, por supuesto, nosotros cuando se presentan estas situaciones, pues nosotros lo que hacemos es darle trámite a la entidad de seguridad que debe hacer los correspondientes de investigación. ¿Daños estructurales se registraron? Bueno, hay algunos daños parciales, por fortuna como les digo, no fue incendio como total, sino fue un...